No existen palabras para describir la emoción y la felicidad que me agarra cuando tengo que hablar sobre Road Fighter. No sé por qué, simplemente amo este juego con todo mi ser. Road Fighter es un juego de carreras extremadamente simple pero muy adictivo, originalmente desarrollado por Konami y lanzado en diciembre de 1984. Road Fighter fue el primer videojuego de carreras desarrollado por Konami. El objetivo es tan simple como su forma de jugarlo. Hay que llegar a la línea de meta sin quedarse sin tiempo, evitando golpear a los otros automóviles para no salirse del camino o quedarse sin combustible. El combustible se rellena tocando a otros automóviles especiales que por lo general están coloreados con múltiples colores. El juego se ve desde una perspectiva aérea y la carrera siempre va en dirección ascendente. El jugador comienza en el lugar 40 y debe llegar al primer puesto a través de 6 niveles diferentes. El primer nivel es en un pueblo entre casas y negocios, el segundo nivel es en un bosque, el tercer nivel es en un muelle con playa, donde también atravesamos un gran puente, el cuarto nivel continúa con una playa más grande y menos habitada, el quinto nivel es una zona montañosa un poco desértica y el sexto y último nivel es en una zona de cultivos y ganadería. El jugador debe maniobrar su automóvil entre autos normales del tráfico que no cuentan como oponentes y autos de carrera que si descontarán un puesto. Cada auto tiene su propio comportamiento, algunos son estáticos, mientras que otros se moverán siempre un carril hacia donde está el jugador o hacen zig zag todo el tiempo por todos los carriles. Lo importante es que cuando chocas contra un auto no necesariamente explotas en el lugar como en muchos otros juegos de carrera, simplemente te frenan un poco y hacen que te deslices en una dirección contraria, el jugador tiene entonces la oportunidad de corregir el deslizamiento o frenarse un poco para evitar colisionar contra el costado de la carretera o un camión. Los camiones si harán que explotes en el lugar. Algunos camiones también pueden llegar a alargar barriles los cuales harán que choques. El auto de combustible también te dará una bonificación de puntos, la cantidad de puntos de bonificación que se recibe aumenta con cada automóvil de combustible consecutivo que se atrape. Comenzando con 300, luego 500, 1000, 2000, 3000, 5000 y hasta 10000. Si se pierde solo un automóvil de combustible, el puntaje vuelve a bajar a 300. El juego fue portado a algunas computadoras y consolas como la Colecovision, la SEGA SG-1000, la MSX, Master System, NES y también PlayStation. Por alguna razón en estas versiones no hay clasificación, solamente se corre tratando de no quedarse sin combustible. El juego tiene dos velocidades, lo que ayuda mucho a controlar mejor el auto. Con un botón tenemos la primera marcha y con el segundo la velocidad máxima. Cuando uno juega sin estrellarse por un tiempo largo aparece un avión, un tren o Konami Man. En el nivel 2 de NES esta característica parece no funcionar, ya que no aparecen. Este es el primer juego en donde aparece Konami Man. El juego generó varias secuelas, pero esas las dejaremos para otros videos. Antes de terminar quería simplemente avisarles que el juego es compatible con 3D Zen Berre, también conocido como 3D NES y se ve espectacular. Espero que hayan disfrutado este video y por favor no se olviden que para seguir creando contenido como este necesitamos de su ayuda suscribiéndose. Y si quieren, activen la campana, dejen un comentario, un like, síganos en las redes sociales y no se olviden de ver el próximo capítulo de SoulChipTV. Adiós. 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 Adiós.